Le están enterrando vivo y le están matando lentamente. La doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa del preso político cubano José Daniel Ferrer García, hizo un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad internacional, advirtiendo que la vida del opositor corre peligro en prisión. Ortega grabó este video justo antes de dirigirse a la cárcel donde se encuentra confinado su esposo para intentar verlo. Todo apoyo, solidaridad le pedimos para que pongan esta noticia en todos los medios posibles, porque un hombre inocente puede perder la vida. Ese día, el pasado lunes, Ortega tampoco pudo ver a Ferrer García. El último contacto que tuvo con él fue el pasado 11 de octubre y fue de apenas 10 minutos. En esa ocasión logró verlo tras la exigencia de la familia de una fe de vida. Que nos dieran constancia de fe de vida, porque hasta el momento no nos han dado visitas desde el 27 de mayo, ni llamadas desde el 4 de julio, que fue la última vez que le escuchamos por vía telefónica. El líder y fundador de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, había advertido que una vez que terminaran los alimentos que su familia le había suministrado, se declararía en huelga de hambre en reclamo de sus derechos como prisionero político. Al término de los alimentos, iba a comenzar una huelga de hambre, exigiendo su libertad y sus derechos, que han sido violados durante todo este tiempo. En estos momentos no sabemos si comenzó la huelga o no. Desde el traslado de Ferrer a la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, en agosto de 2021, el preso político se encuentra en régimen de riguroso aislamiento penitenciario, y ha sido sometido al sistema de torturas conocido como tortura blanca, que incluye la negación de los derechos elementales estipulados por las leyes para los privados de libertad, señaló Ortega. Mi esposo ha estado bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, bajo todo tipo de tratos y torturas, tanto físicas como psicológicas, maltratos inhumanos, bajo condiciones infrahumanas de salubridad, sin tener acceso a alimentación digna, atención médica, atención estomatológica, a incluso tener una hoja de papel para exigir asistencia religiosa. José Daniel Ferrer García, quien ya había cumplido años de cárcel política por ser uno de los prisioneros de conciencia de la Primavera Negra de Cuba, fue detenido una vez más el 11 de julio de 2021, día en que miles de cubanos salieron a las calles a protestar pacíficamente en reclamo de libertad. Hoy asegura su esposa que su vida corre peligro. Esa mazmorra, ese calabozo que ha sido preparado directamente para él, preparado tecnológicamente para torturarle. Mi esposo se mantiene con las mismas sintomatologías ya muchas veces denunciadas, las parálisis momentáneas, los calambres, los sonidos ensordecedores, los fuertes dolores de cabeza, incluso el hecho de que está perdiendo la visión con esa luz artificial todo el tiempo. José Daniel Ferrer García enfrenta esta situación por sus ideas sociopolíticas. Exclusivamente por sus convicciones, por su posición política y desde ese momento ha estado bajo el régimen castrocomunista. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí. Radio Televisión, Martí.